Hola, llevas durmiendo mucho tiempo, no sabes dónde estás, ¿verdad? Te comento, fui yo del golpe y te arrastré hasta aquí Ven, sé en dejar que despertara solo, pero me mata el aburrimiento ¿Sabes? Hoy sí que estoy contento, puedes pensar que estoy loco Pero ahora yo soy tu tormento, ¿eh? Recuerda que ibas con tus compis de marcha y aparecí yo con un hacha Pues bien, están todos muertos, pero tú no tendrás tanta suerte Pero un momento, ya no eres tan chulo, ¿verdad? Lo entiendo, ¿qué es lo que dices? No comprendo Si clavo esto aquí, ¿ves? Ahora ya sabes lo que siento, ¿eh? Puedes gritar todo lo que quieras, que no hay nadie, no hay nadie que pueda venir a ayudarte Atiende, tenía mil cosas que cobrarme, hijo de fusa Y vas a pagarme todo eso que me tenías pendiente ¿Ves cómo quemo el destornado con mi mechero? Es pa' que cicatrice Ya tienes un piercing nuevo Mira, voy a matarte luego Pero tú y yo vamos a hablar primero ¿Ey, tienes miedo? Con esa polla va fardándole a la chica Voy a cortarla, tampoco la necesitas ya Sabes, cuando te conocí me caiste bien Pero tuviste que joderme y ahora todo se complica, ¿ves? Recuerdas a ni mi exnovia en el instituto A la que te follaste Debieras de estar de luto Si vieras la cara que puso cuando me vio de nuevo Ya su rostro no refleja nada Esa puta duerme en el infierno He estado leyendo mucha medicina Ya sé manejar el bisturí, que es cosa fina Mira, si hago un corte aquí Transversal podemos ver y examinar ¿Qué es lo que contamina tu cerebro? Vas a todos sitios con tu banda Diete de mis pintas, de mis chándal Yo de tu hipocresía Era muy chulo con tu banda Pero ahora que estamos tú y yo, ¿quién manda? ¿Eh? Eso creía Vete rezando lo que sepas, algún credo Y dile adiós a tus vidas de memo ¿Tienes algún deseo antes de morir? Guárdatelo pa' luego Y le cuentas a Satán Porque fuiste antes de tiempo Nos vemos en el infierno ¡Hasta la próxima!